Después de estar presente en la sesión de consejo, el doctor Bazán se hizo presente en la institución educativa número 87 para verificar algunas necesidades que requiere la infraestructura. Posteriormente acudió al hospital de Guaral, donde visitó a Maxi, quien se encuentra cuadrapléjico, cuyos padres de familia solicitaron ayuda a la población el día de ayer. Justo hemos coordinado ya con el hospital, con el doctor Caro. Realmente nosotros, tanto con el hospital, tenemos a trabajar y apoyarnos. Y una forma de colaboración en caso de la municipalidad, vamos a darles el apoyo respectivo, porque si bien al padre de familia se le ofreció la ayuda, fortuitamente la documentación ha llegado un poquito tarde. Tenemos presente que para la primera semana de enero, en el primer consejo, vamos a llegar a aprobar esta colaboración, pero ya las necesidades son ahorita, y eso es lo que siempre ocurre. A veces el pedido de apoyo que se hace a la municipalidad demora dos meses, tres meses. Entonces, en esta oportunidad, se ha comprometido el doctor Caro a apoyarnos con una cama hospitalaria, con el tanque de oxígeno, el que habla va a apoyar lo que es la recarga del oxígeno, así como también el nebulizador. Y ya cuando se vea el consejo, solamente se tendrá que comprar la cama hospitalaria, que en esta oportunidad el hospital nos ha prestado, como también el tanque de oxígeno que el hospital ha prestado. ¿Usted cómo ha encontrado al joven, ya que entró? Bien, bueno, es una situación un poquito, no quisiera ser muy dramático, pero sí, verdaderamente, imaginémonos, está hecha una cama donde no podemos ver ninguno de los miembros, y solamente estemos respirando y moviendo los ojos y hablando nada más. Ahí realmente tenemos que determinar, no es cierto, la posibilidad, no es cierto, de que estas ayudas sean concretas, y ya al momento, no fuera de ahora. Doctor, ¿cuándo ya va a ser posible esta entrega de la ayuda que va a brindar la Municipalidad de Huarán? Bueno, en caso de mi persona, voy a mandar ahorita una unidad que entrega prácticamente el equipo, el hospital ya disponido, dispuesto ya para que se pueda dar la atención, y estamos acá para trabajar juntos tanto la Municipalidad como el hospital, con el doctor Caro. Gracias.